Saludate, cadinero, con estos espiguitos dios Saludate, cadinero, con estos espiguitos dios Saludate, cadinero, con estos espiguitos dios Saludate, cadinero, 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 cadinero Me decía llorando que ya no me atuve yo. Olé, qué bonito. Me decía llorando que si la dejara yo. Olé, qué bonito. Olé. Ella va a perderse. Moriría. Ay, la vaina se moriría. Olé, olé, olé. Olé, olé.